Vamos a ver 5 maneras en cómo podemos pasar nuestras ideas a proyectos de una manera visualmente no sólo atractiva sino que también práctica que nos permite entender todo lo que está pasando alrededor de ellos. Vamos a ver cómo organizar nuestras tareas, los objetivos, cómo tener información de referencia, archivos, incluso hasta un mood board. La aplicación que vamos a revisar se llama Walling. Te voy a dejar el link abajo para que te crees una cuenta completamente gratuita y puedas hacer el mismo ejercicio y acompañarme en ello. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al productivismo. Y esta es la primera parada en Walling. Cuando te crees tu cuenta aprieta aquí donde dice New Wall o nuevo muro. El muro es todo esto que está aquí, toda la página en blanco donde vamos a llevar toda la información de nuestro proyecto. Yo ya le puse el título que es el rediseño web de mi web. Obviamente un emoji, incluso una foto de fondo. Tú puedes hacer todo esto y personalizarlo como tú quieras. Y lo primero que vamos a hacer, la primera sección siempre donde recomiendo yo partir, son los objetivos que va a tener tu proyecto. Así que vamos con ello. Y aquí ya anoté mis cuatro objetivos. Convertir más visitantes en prospectos, mejorar la navegación, etcétera. Como tú ves, puedes poner bullet points, puedes incluir archivos de referencia. Muy importante también fotografía, textos de referencia, también quotes, citas, etcétera. Lo que voy a hacer yo aquí, sí, para que se vea un poquito mejor como son cuatro, puedo yo agrandar el número de columnas. Y voy a dejarlo en cuatro. Me salió esta adicional acá, entonces voy a mover esta hacia acá. Tú puedes aumentarlo o reducirlo según tú prefieras. El siguiente paso luego de tener mis objetivos es empezar a también lanzar mis ideas. Aquí no es solo un tema de planificación, sino que también nos vamos a ir a la parte de ideación del proyecto. Así que vamos a crear otra sección acá abajo que se va a llamar ideas. Y aquí tengo lista mi sección con las ideas que estoy considerando utilizar para el rediseño web. Como puedes ver, si me voy hacia arriba, está en mis objetivos. Yo puedo colapsar esto y dejarlo más ordenado para seguir trabajando en mis ideas. Y aquí te voy a enseñar algo bien interesante, que es el que tú puedes comenzar a etiquetar estas notas que tenemos acá para después verlas de maneras distintas. Para etiquetar una nota, puedes ir al botoncito que está acá abajo y agregar etiquetas. Por ejemplo, este va a ser una idea que es del mundo del SEO, no usar tags alternativos, pero por ejemplo, ilustrar más puede ser del mundo del diseño. Y vamos así creando distintas etiquetas para cada una de las ideas. Y aquí puedes ver, están todas las ideas etiquetadas. Saqué también los colores. Te voy a enseñar también cómo poder utilizar los colores de una manera mucho más que solo visual. Entonces ves que algunas están con SEO y otras están con diseño. Puedo filtrar sin duda por etiquetas. Por ejemplo, quiero ver todas las ideas que son de diseño. Filtrar. Y ahí me quedan solo las ideas que tienen dicha etiqueta. El filtro está on y puedo aquí sacarlo y volver a verlas todas. Siempre están todas disponibles. Pero puedo también agregar distintas vistas. Como tú ves acá este signo más. Si aprieto ahí, voy a poner una vista. Vamos a hacer una vista. Puede ser en formato visual, Kanban, listado, etc. Vamos a seguir con este formato y vamos a hacer esta vista que sea SEO. Y tenemos aquí la vista SEO. Y en la vista SEO vamos a filtrar por etiqueta SEO. Entonces de dicha manera me quedo con una vista con todas las ideas disponibles y una vista con la etiqueta SEO. Puedo hacer sin duda lo mismo con diseño. Vamos a crear la vista. Y en esta vista especial vamos a filtrar por diseño y aplicar el filtro. Entonces tenemos una vista con todas las ideas, una vista con SEO, una vista con diseño. Perfecta manera de poder organizar nuestras ideas y obviamente ir lanzando más con distintas también etiquetas y filtros. Y teniendo ya todas mis ideas listas y categorizadas con las etiquetas y con las distintas vistas, voy a pasar a la siguiente sección donde quiero llevar la información de los textos que voy a poner en mi página web. Por lo tanto, voy a hacer una sección Copywriting y voy a empezar aquí para que uno vea que no solo esto es administrar tareas ni pendientes ni cosas así, sino que también puedo administrar, como vimos antes, ideas y en este caso incluso los textos o documentación o imágenes que van en la web. Y aquí están. Anoté una serie de textos que saqué de otras partes que pueden ir en mi newsletter, ciertamente. Como puedes ver aquí hay unas presentaciones adjuntas, hay documentación de referencia. Ciertamente es muy práctico para trabajarlo, pero esta vista no me convence. En este caso lo que voy a hacer es cambiarme una vista en formato Kanban. Ahí está. Cosa que puedo utilizar estas líneas de acá arriba que ya las tenía prehechas. Tú les puedes poner lo que tú quieras. ¿De qué consiste cada una de estas tarjetas o de estos ladrillos, como le llaman en Wallen? Tú ciertamente igual que cualquier formato Kanban lo puedes mover hacia un lado o hacia el otro sin problema. Adicionalmente creo que donde hay mucho texto es bueno también que uno puede personalizar y expandir el ancho de la columna y eso se queda así hacia adelante. Por lo tanto es muy muy práctico. Puedes aquí también cambiar el color, si ves el color del descriptor, de lo que está significando la columna. Y adicionalmente, algo que me gusta muchísimo, es que uno pueda ponerle colores a las notas, a los ladrillos y después uno incluso puede filtrar por dichos colores. Es decir, los colores no son sólo visuales, sino que también te permiten que tengan significancia y utilizarla esa en tu planificación y organización de tus proyectos. Vamos a seguir entonces adelante. Voy a crear una nueva sección. Es tan fácil crear secciones con ideas. En este caso va a ser mi audiencia objetivo, lo que se conoce como el target audience, donde voy a poner los rasgos específicos de mi audiencia. Y aquí están específicamente con bullet points. Creo que es la mejor manera de verlos, las edades, etcétera, canales preferidos, contenidos. Y uno puede seguir agregando información ciertamente, como lo hemos hecho hasta el momento. Ves como visualmente se va construyendo un proyecto con mucha información de distintas fuentes que queda muy, muy atractivo visualmente. Y la siguiente sección, quizás una de las más importantes, es la de todos, donde vamos a agregar todas las tareas que queremos asignar a distintas personas de nuestro equipo y organizarlas para ir viendo cómo va avanzando nuestro proyecto. Y aquí agregué un listado de las tareas que tengo pendientes. Como puedes ver, puedo poner también tareas adentro de las tareas, como que dice subtareas dentro del mismo sistema en un formato Kanban. Porque lo que quiero hacer es que aquí, esto debería ser como un back burner de cosas que hay que hacer. Aquí todos, aquí vamos a agregar una columna de doing y aquí una columna de done, ¿cierto? Esa es como la típica estructura donde uno mete todas las tareas en una especie de inbox de tarea. Los todos cuando ya decide hacerlo y aceptarlo y los vamos viendo hacia acá. Después lo que se están haciendo y finalmente los que ya están completados. Ahora, una de las grandes gracias de Walling es que te permite ciertamente trabajar con más gente. Por lo tanto, voy a agregar aquí arriba al proyecto entero a dos personas de ejemplo para que veas cómo puedo asignarles tareas. Entonces, agregué a Eric y a Stacy. Son dos cuentas de ejemplo. En este caso me aparecen ahí. Tú puedes agregar a la gente de tu equipo con los correos que sean. Esto independiente de que la persona esté aquí en el sistema o no. Y vamos a ir a los todos y vamos a empezar a agregarlos. Por ejemplo, el benchmark. Yo aprieto aquí en este ícono ahí que dice asignar a y me van a aparecer las personas que están incluido yo. No me he puesto una foto todavía. Voy a tener que buscarla, pero vamos a empezar a asignar distintas tareas. Entonces ahí está Eric, Stacy y yo efectivamente. Cada uno sabe qué tareas tiene que hacer, de qué es responsable cada uno. Eso es tremendamente importante. Y esto incluso si trabajas con gente afuera de tu equipo tradicional. Si tienes clientes que tienen que entregarte documentación o cosas así. O si por el otro lado tienes proveedores que te tienen que entregar cosas. Puedes tenerlo y darles acceso a esta vista general del proyecto y a la tarea que tienen que hacer. Y adicionalmente, algo genial que podemos hacer aquí es crear vistas adicionales donde solo, por ejemplo, vamos a crearle una vista Stacy. Va a ser una vista no en formato Kanban, va a ser una vista visual. Puede ser. Vamos a crear la vista y en esta vista vamos a filtrar todas las tareas que están asignadas a Stacy. Por lo tanto, lo que deberíamos ver aquí es una vista de, claro, las dos tareas de Stacy, donde Stacy puede llegar a esta vista. Vamos a poner aquí la otra de Eric, si mal no recuerdo. Vamos a crear la vista y vamos a filtrar aquí las tareas que están asignadas a Eric. Y ahí están las tareas de Eric. Esto también podemos verlo en, perdón, no en el filtro, sino que en la vista. Aquí en el formato que nosotros queramos. Podemos volver siempre a la vista general de tareas y pasearnos por tanto Stacy como Eric en este formato. Podemos ponerlo Kanban también o podemos hacerlo en un listado de tareas como nosotros preferamos. Por ejemplo, para solo demostrarte, aquí está la lista. Estoy haciendo un listado de las tareas que tiene que hacer Stacy. Por lo tanto, voy a ponerlo en ese formato y voy a poner todo lo que está agendado o asignado a Stacy y me quedan ahí en otro formato distinto. Lo puedo ver en este formato más de tarjeta o en el formato de listado. Tú puedes elegir lo que tú prefieras con los filtros que tú quieras para cada una de las personas de tu equipo. Y algo que siempre es útil en estos proyectos es tener un único lugar, un único repositorio de todos nuestros archivos. Por lo tanto, voy a crear una nueva sección que se va a llamar archivos donde vamos a poner toda la data. Y aquí está solamente después de arrastrar los documentos. Aquí me quedan en este listado. Yo voy a personalizar el cómo se ve esta sección porque en realidad no necesito estos atributos. Marcar completo no me interesa, subtareas tampoco, etiquetas no estoy utilizando en este caso, un ícono del item no tampoco, etc. Solamente quiero el listado de archivos, así que lo voy a dejar de esa manera mucho más limpio. Y finalmente, algo que me encanta siempre tener en cualquier proyecto es tener un tablero de un mood board que se llama un tablero de inspiración donde vamos a coleccionar imágenes, fotos, documentos, sonidos, que se yo, que nos inspiren a el proyecto que estamos haciendo. Y aquí están las imágenes que coleccioné de referencia para mi reestructuración del sitio. Estas son solo imágenes que subí al sistema. Muy, muy fácil. Drag and drop. Agarrar, mover y soltar adentro del sistema. Pero sí lo que quiero es que se vea un poquito mejor. Vamos a personalizar aquí y en vez de hacerlo manual esto, vamos a hacerlo automático, cosa que cada imagen tenga el tamaño que requiere. Viste entonces lo fácil que fue pasar de una muralla completamente vacía a una donde pude poner todas mis ideas, ordenarlas de una manera lógica, tener documentos de referencia, tener documentos visuales también que me van a ayudar a empujar el proyecto y sobre todo el poder incluir a colaboradores, asignarles tareas y poder ver en distintas vistas en qué está trabajando cada uno, cuál es su nivel de avance, qué tareas tienen que hacer, etc. Todos los colaboradores podemos incorporar información aquí, aportar al desarrollo del proyecto e ir empujándolo al unísono. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar una aplicación en este caso como Walling. Te dejé el link abajo en la descripción para que puedas crearte una cuenta completamente gratuita. Y si te gustó este video, dale un like, por supuesto, sígueme en el canal de YouTube para más tips y más aplicaciones de productividad. Y bueno, mi nombre es Roberto y muchas gracias por haber visto este video del productivista.